... Yeah ¡Vaya y eres tremenda! ¡Vaya Praja! Ya no me dijo prochen Dice la amiguita que celosa no quiere que sea tu amigo Sospecha que soy un mirada y no parezca en la hora Cuando me asombré la nación de noche O que yo guardo y sabroso que tenía la mía Y conoces mis errores El egoísmo es el dueño de tu vida Ayer es mía, la vida mía No te has hecho lo que soy niña, no sabías Si tú te casas en mi aburrón Te viva tu esposo con risas No me asombré la nación de mi amor Sigue siendo mía, mía No me asombré la nación de mi amor No te has hecho lo que soy No te has hecho lo que soy No te has hecho lo que soy So remember, we have two amazing options now. We have Daniel Desiree here, and Dina and Goddard.